Música Antes de pasar al tema planteado te queremos comentar que este canal te brinda cursos y webinar con tecnología de punta que redactado por contadores y aplicado directamente a una empresa en particular en un nivel para principiantes y con material autodescargable como el que aquí se detalla te facilitará la comprensión del curso en su conjunto para que vos lo puedas aplicar a tu análisis individual y para los participantes al webinar en vivo de opciones financieras damos acceso a una aplicación sin cargo para crear una comunidad de inversores y como si esto fuera poco, beneficiate ahora con la lectora QR y ahora damos un paso más pues nos vamos a transformar en el primer canal de YouTube que comparte con todos ustedes se encargo informes escritos autodescargables sobre opciones financieras para que podamos debatir entre todos cuál es la opción más conveniente descargas ya mismo el documento que te fijo en primer comentario y en la descripción y comenta qué opinas hoy te contamos qué puede llegar a pasar con el MERVAL compro o vendo la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional hasta ahora fue de 1,35 billones de pesos y la inflación no llegó a niveles estratoféricos pues la demanda de pesos superó a la oferta y uno de los motivos por los cuales está sucediendo esto es que había poca cantidad de pesos como consecuencia del enfoque de emisión cero del programa del FMI a partir de septiembre del 2018 además el aislamiento dio lugar a una demanda precautoria de pesos que no se sostendrá cuando empiecen a funcionar los sectores productivos con los nuevos protocolos resumiendo nos queda un semestre por delante de emisión monetaria y la clave será que la demanda de dinero siga aumentando para que no veamos un impacto en los precios de todos esos pesos que andan dando vuelta por ahí pues recordemos que la oferta de dinero la determina el Banco Central y hay distintas formas de modelizar el comportamiento del mismo en función a cuál sea su objetivo ya sea controlar la tasa de interés o controlar la oferta monetaria son equivalentes en realidad pues el Banco Central deberá intervenir para intentar estabilizar la economía pero tradicionalmente se ha establecido que se controla la cantidad de dinero que en este caso llamaremos M entonces ¿cómo controla el Banco Central la cantidad de dinero? la oferta monetaria es la suma de E más D siendo E la cantidad de dinero que las personas tienen en su poder y D los depósitos en los bancos pero el Banco Central controla la base monetaria que está dada por la suma de E más R siendo R las reservas que los bancos tienen depositados en el Banco Central los individuos en la economía suelen comportarse de manera estable entonces será estable lo que tengan en efectivo y lo que tengan depositado determinando dos ratios siendo el primero de ellos efectivo sobre depósitos y el segundo que lo determina el Banco Central es el encaje coeficiente legal de caja representa el porcentaje de depósitos que están obligados los bancos a tener inmovilizados en el Banco Central a partir de la oferta monetaria y base monetaria podemos calcular el ratio oferta de dinero respecto a la base monetaria si luego despejamos el efectivo y las reservas del ratio antes mencionado para luego sustituirlo en dicho ratio obtendremos esta expresión despejando M obtengo la oferta monetaria que expresa que como E es un parámetro de la economía que no tiene bruscos cambios el Banco Central al controlar la base monetaria y el coeficiente legal de caja está controlando la oferta monetaria en el mercado de activos tenemos dinero en forma física para pagar y dinero invertido como depósito de valor en propiedades, acciones, pintura, oro, etc. para simplificar lo denominaremos dinero invertido en bonos el dinero para pagar no me genera ningún tipo de rentabilidad mientras que el dinero invertido en bonos sí tomando la forma general de un interés llamado comúnmente el precio del dinero generándose dos tipos de demanda una para transacción y otra demanda especulativa ¿cómo podemos modelizar todo esto? en la demanda por motivo transaccional a medida que sube la renta por ejemplo al subir los salarios de los empleados en una economía su relación con esta demanda es directa pues si sube el ingreso aumentará mi capacidad de pago compro más entonces aumentará la demanda de dinero por motivo transaccional mientras que si sube la demanda especulativa provocará una disminución en la demanda de dinero por motivo transaccional siendo la relación inversa pues si sube el tipo de interés o la rentabilidad de estos bienes que llamamos bonos compraré menos bienes en la economía destinados a consumir disminuyendo la demanda por motivo transaccional en la economía pues por ejemplo dejaré más dinero en los bancos entonces la riqueza demandada será igual a la demanda de bonos que recordemos incluye propiedades, acciones oro, pinturas, etc. más la demanda de dinero y la riqueza ofertada será igual a la oferta de bonos más la oferta de dinero que dijimos es fija y es determinada por el banco central en equilibrio de mercado la cantidad de riqueza ofertada es igual a la riqueza demandada reemplazando y ordenando los términos en función a oferta y demanda me queda que la resta de bonos demandados menos bonos ofertados es igual a la resta de dinero ofertado menos dinero demandado cuando se está en equilibrio la diferencia en ambos términos es cero pero cuando el dinero ofertado es mayor al demandado esto significa que hay un exceso de oferta monetaria que implica que hay un exceso de demanda de bonos pues la cantidad de bonos demandados es mayor a la cantidad de bonos ofertados ¿qué quiere decir esto? que sobra dinero entonces la demanda de bonos esto es de propiedades acciones oro pintura aumentará mientras que si sucede lo contrario cuando la demanda de dinero es mayor a la demanda de dinero ofertado lo que hay es un exceso de demanda de dinero lo que implica que hay un exceso de oferta de bonos que significa que hay faltante de dinero lo que hará que disminuya la demanda de propiedades acciones oro etcétera que hemos llamado bonos al estudiar la oferta monetaria demostramos que la misma es igual a la fórmula que se indica ahora si el banco central decidiera que haya más dinero en circulación por ejemplo comprando bonos o emitiendo lo que hará que aumente la base monetaria o disminuir el encaje legal de caja lo que hará que disminuya oro partiendo de un determinado punto de equilibrio en el mercado de activos la curva de oferta monetaria se trasladará a la derecha lo que determina un exceso de oferta monetaria pues como vemos la nueva oferta monetaria es mayor a la demanda actual de dinero el exceso de oferta monetaria como ya vimos implica un exceso de demanda de bonos y como el precio del bono si es flexible su exceso de demanda provocará un aumento de su precio y una baja en el tipo de interés concluyendo que una inflación agazapada una tasa de interés nominal que empata o pierde frente a la inflación y un valor del dólar dibujado por un ultra cepo hoy recargado harán explotar las inversiones en pesos disponibles para ahorrar como representa hoy el merval que desde su caída en máximos de 1100 dólares hoy representa en muchos papeles una real oportunidad para invertir si te quedaron dudas no te preocupes suscribirla en comentarios y si te gustó el video dale like recordá que queremos que aprendas a invertir como un experto por eso anotate un webinar de opciones financieras cuyo link pico en primer comentario y no te olvides y ahora damos un paso más pues nos vamos a transformar en el primer canal de youtube que comparte con todos ustedes sin cargo y un fútbol inscritos autodescargable sobre opciones financieras para que podamos debatir entre todos cuál es la opción más conveniente descarga ya mismo el documento que te fijo en primer comentario y en la descripción y comenta que opinas de abone de abone de abone de abone Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.